Cada vez que elijo comer sushi, elijo Makisushi, este como yo y también elegí vivir los mejores momentos en Makisushi, tenés que llamar al 0800 555 que es el delivery Makisushi y si no lo podés encontrar en corrientes 155 y acuérdate que tiene este delivery de martes a domingo a partir de las 20 horas, Espacios te recomienda que vivas los mejores momentos Makisushi. Y ahora sí llegó el momento de este pack de moda porque te vamos a presentar toda la nueva temporada de Vitamina que por supuesto la encontrás en Lado B. ¡Suscríbete! 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 La Nona Pietrucha Tradición en pastas, excelencia en carnes Avenida Francisco de Aguirre y Muñecas Reservas al 427-3480 A la Nona Pietrucha Genuinamente Italiano Las mejores pastas de Tucumán se realizan en el nuevo complejo alimenticio CAS de Emilio Luque Que es un orgullo para todos los tucumanos Y es uno de los complejos alimenticios más grandes de todo el país En este complejo donde se realizan las harinas y las pastas La Providencia, Bonanza y la Teresina Y como todas las semanas quiero recomendarte un producto de elementos esenciales Hoy elegimos esta crema para manos Ya sabes que elementos esenciales Está en Crisóstomo Abre 603, CAS esquina, Buenos Aires Y ahora si llega el momento de conocer las últimas tendencias De este nuevo local que se abrió en Berra Norte Te muestro de que se trata Bohemian Chic Bueno, Bohemian Chic llegó a Barrio Norte Acá inauguró hace muy poquitito Así que bueno, Flor y Pato son acá las encargadas De traer toda esta ropa lindísima Así que Flor, bueno, contame que tiene Bohemian Que no tenga los otros negocios aquí en Barrio Norte Bueno, mira, nosotros nos enfocamos en traer marcas Que marquen un poco la diferencia con el resto de la ropa Que se ve un poco en Tucumán Y traemos una marca muy importante que se llama Dol Que se caracteriza mucho por los estampados Que tiene estampados propios, mezclas de texturas Y traemos muchas otras marcas como Ainziburú Si te he visto no me acuerdo, la Coquette Que no se ven mucho acá en el medio Y que por ahí pueden apostar a hacer algo distinto Como para vestir a la mujer tucumana Y si vos tendrías que definir a la mujer Bohemian Chic ¿Cómo sería? Bueno, como para que me entiendan Bohemian Chic es un estilo Entonces, el estilo Bohemian Chic ¿De qué se caracteriza? De la superposición de prendas Colores, muchos colores, texturas Sobre todo, digamos Un estilo totalmente diferente De lo que estamos acostumbrada Y algo que mezcla lo informal con lo elegante Y para esta temporada Digamos, ¿cuál sería el que no te puede faltar en el placar? Digamos, ¿qué tengan acá en Bohemian? Los estampados Nos caracterizamos por tener estampados únicos Y en distintos tipos de prendas Como por ejemplo, este kimono que tengo puesto Las chicas están vestidas por Bohemian Chic, vamos a decirlo Así que, para que tengan en cuenta y miren ya la nota Este kimono que tengo puesto Rayados en colores bien atrevidos Musculosas, vestidos Así que bueno, pasen por el local Y déjense sorprender Así es, y además, le vamos a contar a las chicas Que hay unas carteras lindísimas Que quiero que me cuenten Porque no se las consigue en todas partes No, no se las consigue en todas partes Somos una de las pocas que las venden acá en Tucumán Tienen un precio bastante accesible Y también son muy originales Tienen estampas originales Colores originales Las formas Como para combinarlo un poco con nuestra ropa Con este look Bohemian Chic Así que bueno, chicas Para toda la gente que está viendo esta nota Entonces, ¿cuál es la dirección del local? La Prida 495 Nos pueden encontrar todos los días en horario comercial Incluso los sábados a la tarde Incluso los sábados a la tarde Y también los que quieran Nos pueden buscar por Facebook Sí, por supuesto Que nos sigan en nuestra página Nosotros publicamos cada vez que nos llega ropa Y vamos publicando las novedades Y los distintos looks Bueno, y también se acercan las fiestas Viene fin de año Un montón de eventos Y en Bohemian también hay algo para cada uno Sí, en Bohemian ya están llegando los vestidos de cóctel Que van a ser sobre todo para las chicas las egresadas O por ahí para las cenas de trabajo Son vestidos también dentro de lo clásico Pero con un look distintivo Y son de las mismas marcas que trabajamos Perfecto Entonces también va a haber ropa para estas fiestas Sí, por supuesto Así que pueden llegarse por el local Y encontrar algo para el sábado a la noche O para la fiesta Así es Bueno, chicas Muchísimas gracias Éxitos Y bueno, ya nos seguiremos viendo Gracias Vení a visitarnos en nuestra nueva oficina de Monteagudo 473 Tenemos todos los servicios Y los mejores paquetes pensados para vos Ya sabés Acercate a nuestra nueva oficina en Monteagudo 473 O llamamos al 431-1600 Platino Turismo Seguimos creciendo junto a vos ¡Gracias! Lo que tú eres Lo que tú mereces Timodela Tejo, tejo El apellido del helado ¡Gracias! 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 Ya sabes cómo ser para comer sano y rico todos los días Elegiendo siempre el mejor sabor Yo te recomiendo que elijas Delivery Light Porque siempre tiene un plan que se ajusta a tu medida Si sos diabético o hipertenso Querés comer desde el lugar de tu trabajo O simplemente querés bajar de peso Entonces elegí Delivery Light Tenés que llamar al teléfono que figura en pantalla Y si no ingresá a www.tucdeliverylight.com.ar Y ahora llegó el momento de este último bloque De irnos a este shopping en el portal Porque Ranzo estuvo con un montón de famosos Y esto fue todo lo que pasó Sabrina Rojas Impresionante en este desfile del portal Bienvenida a Tucumán Ay, gracias Hace un montón que no pisaba Tucumán Zaira Nara, bienvenida a Tucumán Muchas gracias La verdad que feliz Feliz de estar acá en el portal De volver a Tucumán Otra de las estrellas aquí De este desfile del portal Gerardín Bienvenida a Tucumán Muchas gracias La verdad que es un placer estar acá Hace muchos años que no venía Así que muy contenta Vamos a ir a un ping pong de preguntas Zaira, cocina o delivery? No, cocinamos Todos los días cocinamos Todas las noches Me encanta cocinar Cuando me tiento con algo No sé bien la receta La busco en internet Y la cocino Cocino mucho, sí No, cocinamos Soy madre de dos hijos Así que me gusta cocinar Es algo que disfruto mucho Hay un mix Porque te juro que aprendí Bastante a cocinar Pero como estoy viviendo sola Los tiempos son muy cortos Así que me inclino Por bastante delivery Últimamente Comenzó la temporada ahora ¿Qué es la primera prenda Que te compraste En esta primavera, sí? Yo te cuento Llegué el lunes de Miami Me compré todo Todo Si te número No termina la nota Primero que compré Una malla Una bikini ¿Qué es la primera prenda Que me compré? Me compré unas sandalias ¿Una sandalias? Sí, unas sandalias chatitas Así como medio jiponas Muy lindas con colores ¿Y cuál es tu prenda Así como fetiche Sabrina Rojas? ¿Con qué estás segura Sabrina Rojas? ¿Dónde estás? Bueno, yo en realidad Me gustan mucho los zapatos Me encantan los zapatos Las carteras Pero El jean Nunca me puedo espaltar En mi bolso Sí, un jean Un pañuelo Un pañuelo Un pañuelo Porque puedo ir en la muñeca En la cartera Como tengo ahí O qué sé yo En el cuello En la cabeza Un pañuelo Algo negro Siempre Siempre algo negro Bueno, la verdad Muchísimas gracias Por estar en este programa Y le dejamos un saludo A la gente de Espacios Un beso enorme A toda la gente de Espacios Bueno, gracias Gracias Y un beso enorme Para todo Tucumán Que la verdad Que tienen una provincia hermosa Y estoy feliz De poder estar acá otra vez Muchísimas gracias Y la verdad Que fue un placer Tenerte aquí en Tucumán Muchas gracias Un beso enorme A todos los tucumanos Y espero volver pronto Si querés bajar de peso O si almorzás En tu lugar de trabajo Tenemos un plan para vos Delivery Light Especialistas en alimentación Sana y nutritiva Desde hace 6 años Tu mejor opción Hacé tu pedido En Avenida Salta 761 O al 422 2285 www.tucdeliverylight.com.ar Quiero una provincia Llena de colores Donde el problema De la humedad Sea curado Y juntos Sé que es posible Vamos a embellecer Tucumán Pinturaría Silva Inaugura dos nuevos locales Llegate por Avenida Avellaneda y Corrientes Y Chacabuco 19 Y sé parte del cambio Que Silva pensó para vos Música 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 Y ahora sí llegamos al final de un programa más de espacios. Gracias a Sarcani por los zapatos, al lado B por vestirme. A Débora que me peinó para Fem Peluquería, a la señora Ananzorena por el maquillaje de todos los programas. Y ahora sí me despido y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas por aquí por Canal 12 de CCC en esto que es Espacios. ¡Gracias!